Amigos de la Facebook y del Youtube Bueno, estamos dentro del 4000 De este lado de Puebla Y bueno, vamos a ver si anda por aquí en mi canal El trae la unidad de castores Es la unidad de castores La unidad la 9540 Y bueno, vengase Vamos a hablarle Cámara canalla, donde andas manito canalla Cómo estás mi hermano canalla Cómo te va hermano Dame mi abrazo Cómo está mi carnal canalla Te vi aquí y dije Será mi carnal canalla Vamos a saludarlo Y estamos aquí en una zona prohibida ¿Me invitas a pasar a tu camión carnal? Adelante Me subo por aquí Vente carnal Este es su camioncito de mi carnal canalla De castores Es de castores, miren Es la 94 9540, ¿verdad convoy? También, hermanito Carnal, pues toma asiento Vamos a tomar asiento aquí Vamos a tomar asiento aquí En su portable de mi carnal De mi carnal canalla Y bueno, vamos a cerrarlo Porque Carnal canalla ¿Cómo has estado? Carnal Compártelos Muy bien Compártelos nuevamente ¿Cómo has estado, hermanito? ¿Cómo te ha ido? Gracias a Dios Excelentemente bien Trabajando como siempre, ya sabes Qué bueno, hermanito Cambiando como todo negro Pásanos la quintilla Pues, ¿qué te puedo platicar? En el camionero Tenemos la satisfacción de llegar hasta estas alturas, ¿no? De estar muy bien Gracias a Dios En paz con la familia En paz con Dios En paz con los compañeros Que Pues no podemos esperar más, ¿no? Desde luego El trabajo, pues, excelentemente bien Gracias a Dios Tornita Claro Con algún tiempo de recorrido en Castores Anteriormente en autobuses Anteriormente también en Carga Y seguimos Eh, eh, eh ¿En qué compañía de autobuses Fueriste operador este canal canalla? Mencionale a la banda Trabajé en ADO Trabajé en Estrella Roja Ah, de Estrella Roja, mira Transport del Norte Y en Norte Ejecutivo Fíjate nada más Y ahorita estamos aquí En Transport del Castores Siempre serás un guerrero del camino, carnal Afortunadamente sí Y, y, y Y qué bueno, qué padre Este es su, su portable de mi carnal Panorámico Muy, muy bonito su, su camión Aquí lo podemos ver Es el camarador del camarote Ahí está su Aquí podemos ver su camarote Miren, lo trae bien limpiecito Bueno No, mi respeto Si yo, yo me traigo mi tiradero ahí Pero Que, carnal, carnal Este, ya que estamos aquí En la pregunta Y el programa de lo que callemos los monos Aquí para Facebook y YouTube Eh, quisiera que Que compartieras con, con, con toda la gente Con, con todos los guerreros del camino Y con sus familias Y, y con la, toda la gente que te va a ver Eh, que nos compartas, este Un, un, una pregunta que te voy a hacer Que es el hecho a muchos compañeros Somos atacados Eh, eh, en todos los medios de comunicación De, pues, de periódicos Eh, medios de comunicación Eh, y dicen Otra de traileros El trailero El, el trailero Que, que, que mensaje Que, que mensaje le puedes tú mandar A, a estas personitas Porque yo nunca he encontrado Un operador de trailer Que, que se exprese bien de ellos Este, y quieres, quieres, este Contarnos algo, Fernando Exacto, sí Mira, es un, es algo que tenemos siempre en contra, ¿no? Lamentablemente, eh Eh, la gente nos tiene un concepto muy, muy, muy bajo Muy malo Porque no nos bajan de mugrosos De, de borrachos De drogadictos De mujeriegos De mal hechos De lo que tú quieras Pero no, no han tomado en cuenta No han analizado el país entero El mundo entero Que gracias al camionero Como nos ven, mugrosos O como, como, como quieran tomarnos Desde luego, sí El país se mueve, ¿no? Claro Es este, es algo que no, que no toman en cuenta Mucha gente, ¿no? Los gobiernos yo creo que deberían tomar en serio Y darnos, darnos este, un lugar No especial Sino un lugar aparte Y tomarnos en cuenta Que gracias a nosotros Los países enteros Se mueven, ¿no? Se mueven Así es Entonces yo quisiera Que todos los compañeros Haciéramos nuestro trabajo Lo mejor que se pudiera Lo mejor que se pueda Desde luego Eh, para caer en la boca de la gente, ¿no? Claro Que nos critican Que nos gustan Que nos malven Que nos, nos, nos discriminan Nos tratan de drogadictos Exacto Nos discriminan Este, tanto federal Federal de caminos Como vialidades locales Este, nos aporta Por los libramientos Nos, nos, nos Nos obstruyen el paso Nos, nos tratan Con la punta de pie Exacto 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 Entonces yo quisiera que Eh, la gente Toma en cuenta Gracias al camionero Eh, aún en el concepto Que nos tienen Pues tomarla en cuenta Gracias a nosotros Claro Los países se mueven La economía del mundo se mueve, ¿no? Desde luego Mándales un saludo No, pues un saludo A la gente que nos malmira No, un saludo A la gente que nos malinterpreta Un saludo Sí Un saludo a la gente Que nos tiene un mal concepto Yo quisiera que alguno de ustedes Hiciera un viaje con nosotros Eh, fue lo que platicaba yo Con los operadores Que los invitamos Los invitamos A que vengan a ver un rolecito Y que vean Cómo es el trabajo de nosotros Exacto, ¿no? Cómo, cómo es de sufrido Cómo batallamos Cómo nos malpasamos Cómo sufrimos en los retenes Sí, sí, sí Cómo somos víctimas de asaltos Exacto Cómo somos víctimas de asesinatos No, no, no Cómo somos víctimas de todo, ¿no? Mucha gente Estamos Piensa que estamos en la gloria Y no es cierto No, no, es así Estamos a disposición Exacto Lamentablemente estamos De todo A muchas cosas, ¿no? Eh, canalla, me da mucho gusto Que me hayas conseguido Estas palabras No, por el contrario Gracias por Y gracias que nos encontramos aquí, ¿no? Claro Este, trabajando, ¿verdad? Como siempre Claro, claro Y bueno, a toda la banda Les mando un cordial saludo Él es mi carnal, el canalla Donde quiera que lo encuentren Es sin agraviar Es mi carnalote Y como todos los que he entrevistado Y estemos al pendiente Eh, ¿quieres agregar algo, carnal? ¿Quieres saludar a alguien? No, pues un saludo a toda la bandota Y unidad de banda Gracias ¿Quieres saludar a tu familia? A mi familia Tus hijos Ya saben dónde andamos trabajando Con muchísimo gusto Porque te van a ver Te van a ver en la entrevista Sí, orgulloso de estar aquí En esta empresa Y también muy conformes Porque gracias a eso Pues más o menos ahora Llevamos con la familia ¿Quieres saludar a tus compañeros de Castores? Claro A mis compañeros de Castores Pues igual Como siempre Como siempre he sido Con todos Castores Oiganlo bien Con todos Sociable, amigable Altruista Dispuesto a apoyar En cualquier momento Y ojalá y todos así Lo tomaran en cuenta Claro Caralla Gracias hermano Que estés muy bien Chao Todos mis hermanos del camino Muchas gracias Estamos a pendiente Que Dios me los cuide Mucho ojo en la 57 Que Dios me los cuide Chao O te quiera quedas Chao Ya quedas